bueno que dice cómo están cómo se encuentran hoy venimos aquí vemos llegando aquí un punto de pesca vamos a ver qué lo encontramos aquí vamos a tratar de pescar algún bagre este o traigo caños y anzuelos y carnadas para pescar algún bagre una vez no sea una mojarra o algún catán traigo de nada camarón 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 este crudo con gáscara y todo y cabeza de este vamos a estar echando un rato están las cañas vamos a ver aquí ya tiene un ratillo que no vengo están estas dos cañas que traigo con línea de 10 libras creo cada una a ver qué que es lo que vamos a encontrar aquí en este punto de pesca es un arroyito y casi nadie viene a pescar así caminito la gente por aquí viene aquí otro pero no no muy común aquí vienen muchos a veces vienen algunos morenos que que he encontrado aquí pescando pescando este catán no hay nadie 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 vamos a echarle un rato antes que caliente antes que caliente el sol vamos a echar las líneas he traído las líneas listas ahí para aventarlas a ver este charco así como lo ven si hay pescados aquí si hay pescaditos yo cuando peso con camarón utilizo estos anzuelos son los que traigo este no le pongo flotador este es la marraquita un distorcedor y vamos a ver es que aquí traigo unas unas campanitas porque me alerten cuando para que haga ruido para que se activen déjenos busque unas campanitas aquí estas campanitas cuando se activan ya la conocen es para poner la punta de la caña vamos a agarrar el camarón le quitamos la cáscara voy a estar aquí pescando voy a estar aquí pescando yo creo que unas dos horas que luego quería llegar un poco más temprano pero hoy hoy no puedo trabajar y me quedé dormido un poquito tarde ya que todos los días me paro a las cinco de la mañana perdiendo mi trabajo vamos a poner el camarón aquí así ahí está ahí está les quiero decir vamos a echar a ver que que cachamos que capturamos ahí lo dejamos y vamos a esperar esperar vamos a poner la campanita y vamos a echar la otra caña que la otra caña tiene aquí ahí en la lista vamos a poner también aquí va a traer hígado de pollo aquí se trae hígado y hay puro camarón por un ratillo así encontramos pescaditos hacemos la misma técnica le quitamos la la cáscara y dejamos aquí las tripas del camarón insertamos de esta manera ahí está ahí está dejamos la varita de mejor huelgo las manos porque ahí te dan un poco sucias el camarón ahí está esto lo vamos a lanzar por aquí a este lado ahí está y vamos a ponerlo aquí voy a poner la campanita para que y vamos a esperar ahí están nuestras cañas vamos a esperar que haya movimientos y cualquier cosa y aquí lo vamos a grabar vamos a acercarnos para ahí ahí tengo mis cañas ya está picando esto hay algo yo pienso que son tortugas o es un pez muy pequeño que muerde pero no no se traba y cuando está así regularmente ahí está picando también ya no sé esto es una señal que son como tortugas vamos a sacar a ver si lo estaba destrozando ven que les digo que era una tortuga no estaba mordiendo por poquito se lo vamos a volver a echar este mismo lo que vamos a ir a la caña es que soñaste que una tortuga está haciendo daño es esto lo que algo se atrabora sí, sí ahí viene a ver que es pásate para acá pásate vamos a ver otra línea se me trabo oh es un catancito es un catán cálmate hijo de vamos a destrabarlo ahí ahí tengo unas pinzas vamos a descargar aquí voy a destrabar el catancito que tengo unas pinzas por aquí vamos vamos a ver como nos va porque es la primera vez que me agarro un catán espérate espérate chiquito vamos a agarrarlo fuerte aquí mira que dientes trae unos dientes muy fuertes vamos a tener que abrir aquí la eso si tienen fuerza yo lo estoy sangrando de ahí aunque lo vamos a destrabar ahorita no quiero que miren porque YouTube no no deja ver esta sangre bueno ya nos vamos vamos a sacar las líneas ya se que una pues este vamos a ir son como las doce de mediodía y no más quiero dar un último consejo los que empiezan a pescar les atora mucho la línea así cuando pescan con carnada con hígado de pollo con camarón lombriz si tienen a veces muchos en ocasiones le ponemos flotador no no tenemos ese problema pero comúnmente cuando no ponemos flotador yo muy poco acostumbro a pescar con flotador solamente que que haya muchas muchas varas así que se me está atorando mucho el anzuelo pongo flotador pero cuando pesco con carnada casi siempre pesco así sin flotador bueno el consejo es que les voy a dar porque en muchas ocasiones se les se atora el anzuelo cuando se saca la línea y lo digo porque a través de tiempo yo las pocas ocasiones que he pescado con carnada y lo que he visto este para evitar que se atore el anzuelo por ejemplo tengo esta mi línea puede haber varas aquí todo eso y lo que hago cuando voy a arrollar la línea lo trato de sacar lo más rápido que pueda entonces ya la línea viene arriba y ya sale sin ningún problema entonces no se viene arrastrando aunque tenga plomo tenga entonces ese peso no toca abajo bueno ahí les dejo este dato ahí para compartirlo con ustedes que estamos aquí todos aprendiendo a pescar a pescar juntos hay cualquier duda cualquier algo que yo les pueda ayudar este ahí dejen sus comentarios les digo si quieren saber este punto de pesca también con gusto les digo me voy a llevar creo nomás el catán por si no quería pescar más porque creo que el límite aquí en texas es uno no importa la medida creo pero uno se puede sacar al día por licencia entonces ya tengo que todo todo mi equipo vamos catoncito vamos a vamos a que no nos platiquen a que saben los chicharrones este es el punto de pesca que que muy poca gente aquí viene si alguien quiere saber con gusto le comparto aquí el punto de pesca aquí yo he agarrado bagres no sé la otra vez cuando empezaba a pescar hace unos 8 meses vine aquí yo no sabía nada de pesca ni que tipo de carnada ni anzuelos nada como quieto chiquito quieto este vine aquí agarré dos bagres dos catanes estos catanes los dejaba pero los dejaba ir yo no sabía como como prepararlos pero ya ya alguien me orientó y me han dicho que son muy sabrosos oh my god iba a dejar mi carnadita vamos a ver ahorita que que preparamos en la casa chicharroncitos para probarlos bueno mi gente ya este nos damos por la casa ahorita a ver si les hago otro video como abrir el catán lo que se puede permitir mientras no salga sangre porque ya ve que youtube estaba muy estricto este quiero darles las gracias a todos que están mirando mis videos este suscríbanse en mi canal aquí para nuevas historias todo y este no se aburran de de estar viendo aventuras aquí algo que se entretiene uno se relaja si quieren pescar pues vamos a la pesca este ahí denle like a la a la página suscríbanse para que les llegue las notificaciones de lo que hacemos de lo que hago para acá casi siempre ando solo a veces un compadre me viene aquí a ayudar a pescar a acompañar a pescar y ahí estamos ahorita a ver si hago otro video abriendo el catán y preparando los filetes ok cuídense y ahí estamos vamos a hacer